en la cual estamos nosotros de acuerdo, que las pérdidas que causan los desastres en el aspecto humano y material es un gran obstáculo para avanzar en el aspecto socioeconómico y sobre todo para reducir la pobreza, por eso es que en esta reunión se le está dando la vida importante. Gracias. Ahora, durante décadas estuvimos pidiendo que la gestión de riesgos y desastres fuera política de Estado. El 17 de diciembre del año 10, el presidente García regresó al Armado de Chile. Felizmente estábamos ya preparados con el Acuerdo Nacional, de tal manera que por unanimidad se aprobó en Palacio Gobierno que la gestión de riesgos y desastres fuera política de Estado. Bueno, no voy a leer todo, simplemente esto le da mucha importancia al aspecto de capacitación y considerar el cambio climático en el planeamiento de las ciudades. Ahora, yo creo que todos los gobiernos han actuado en el año 2012, en noviembre, tenemos el decreto supremo PCM 111, por lo cual hace de carácter obligatorio el cumplimiento de esa política de Estado. Bueno, ¿qué le estamos proponiendo ahora a este gobierno? La cual todos, el Ejecutivo, el Congreso, en fin, todos los poderes, como ya se mencionó en el video que se pasó, si estamos de acuerdo, a este gobierno le toca la acción. Pero, le estamos proponiendo algo que sea alcanzable. Tenemos que ser muy realistas. Y le digo lo siguiente, un alcalde de la punta estuvo durante dos periodos y tres años, es funcionario de Naciones Unidas, capacitándolo con folletos, conferencias, etc. El 15 de agosto del año 7, la evacuación fue poco menos que un caos. Por eso, en parte responde a la pregunta que me hacen, si estamos preparados o no. Entonces, lo que nosotros proponemos, que este gobierno, la cual es parte importante, el Congreso, tengamos como meta que todos los peruanos, por lo menos, sepan interpretar las señales de la naturaleza. He puesto en la parte de abajo el milagro de Kamaishi y qué pasó en Chile. En contraste con lo que les mencioné, lo que pasó en el callado en el año 7, se comenta el milagro de Kamaishi. ¿Qué fue el milagro de Kamaishi? Un centro educativo estaba, según el plan de inundación por Tsunami, fuera del área de inundación. Sin embargo, ellos sintieron qué cosa. ¿Ustedes qué sienten? A ver, ¿quién me cuenta cómo siente un tema?